Cumea Amulepe Tamichilkátuli Marimaribiki Kompuche, Kompoguiani Kumea Kukumpanya e Moun Tufachi Página Meo Tufachi Quesau seomafein tañin Pepi Asum Neyal tañin Mapu Sohnun seme Shikompuche Kompalo Tofa Meo Puchiken Asum Neyita Mapu Sohnun Kafemechi Wiktamurgorarao na fein tañin Yamnual tañin Subun tain Kegun tain Mapu Sohnun Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta página. Aquí compartimos nuestro trabajo para el aprendizaje del idioma mapuche, el Mapudungún. Nuestro objetivo es que todos aprendan, aunque sea un poquito, y así podamos hablar y mantener nuestro idioma. Muchas gracias y que disfruten su visita.